Una iglesia que ama, ora fervientemente, evangeliza con fervor, disipula intencionalmente, estudia la Biblia de Génesis Apocalipsis, disciplina con amor, adora y alaba a Dios, administra con integridad, movilizada según sus dones y talentos, cuida familias y generaciones, aconseja con sabiduría, misericordiosa con el prójimo, envía misioneros a las naciones, reparte con vida al necesitado, un faro de luz en la ciudad de Milagro. Somos una familia que ama, perdona y trabaja en equipo. La Alianza Central de Milagro es una iglesia que cumple la Gran Comisión. Esto implica, predica, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseña todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Amén. Somos generaciones que recladecen. Amén. 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 Gracias por ver el video